La futura esposa del jefe maestro que no conocías. Durante la infancia de John, antes de ser reclutado para el programa Spartan, este tenía una amiga llamada Parisa. Desde niños, ambos sentían algo el uno por el otro. En una ocasión, John llegó a salvar a Parisa de ahogarse en un lago y posteriormente le hizo la promesa de casarse con ella y protegerla para siempre. Sin saberlo, dos semanas después, John sería capturado por la doctora Halsey para convertirse en un Spartan. Los años pasaron y durante los acontecimientos de Halo 2, más en específico en la misión Metropolis, Parisa conocería al jefe maestro. Ella le mostraría una fotografía que ambos se tomaron cuando eran niños. En ese momento, muchos recuerdos llegaron a la cabeza del Spartan 117 y pese a que John quería abordar la situación, él sabía que no era momento de ello y debían salvar el mundo.